La opción es más music, simplemente lo mejor La opción es más music Así se toca, una cumbia ORIOGRAFÍAS 2 OLIVER B.J. El amo y señor ¿Pero aducción es más music? El sonido Cassandra ORIOGRAFÍAS 2 Yo quiero que tú te vayas de aquí Quédate conmigo esta noche Yo quiero hacerte el amor ORIGRAFÍAS 2 ORIGRAFÍAS 2 Vengo de la montaña señores Traigo verduras de allí Vengo tomas de papa y ricones Te voy en rama y aquí Esto es mi gaita Quédeme gaita Váyame gaita Yo traigo gaita Véseme gaita Quédate gaita Quédese aparentar Quédese aparentar Que me has olvidado Seguido tus pasos, baby He seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby ¿Nogarás conmigo esta noche? En sin, como Laura? Es uno parveras de que yo Estoy acercatada Él era el valor de mi Si te vas conmigo no ir a Para que la bailes con tu morra Esta noche bella de alegría me duero Esta noche bella de alegría me duero Hay cumbia y que marco Van sonando los muertos Sanito Cassandra ¡Ban a los muertos! 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 Raco del trupillo Guatiro Estuve charlando un día Era un día muy bonito, cerca de la bahía Era un día muy bonito, cerca de la bahía Los quiero Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño Llenes, llenes y te vas Llenes, llenes y te vas Oliver B.J. Llenes, llenes y te vas Llenes, llenes y te vas Sonido, caçador Ojos negros de mi samba perdidos por ti Mientras que tu pobre amante, llorando por ti Mientras que tu pobre amante, llorando por ti Sonido, caçador Ojos negros de mi samba perdidos por ti Ojos negros de mi samba perdidos por ti Simplemente, lo mejor Ojos negros de mi samba perdidos por ti Gracias por ver el video.